Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con que la empresa de servicios fúnebres Casa Rey dio a conocer el fallecimiento a los 79 años de Baudilio Pérez Esteban, conocido como Bully Pérez, así lo reconoce toda la gente de la comarca, cuyos restos serán velados mañana de 8 a 12 en Viedma y luego trasladados al cementerio Parque de Paz de Patagones para su cremación. Bully Pérez, repito como se lo conocía en la comarca, fue declarado en el año 2021 como ciudadano ilustre al ser el primer guardavida de las costas rionegrinas, según un proyecto de ley presentado por aquel entonces por los diputados Facundo López y Marcelo Sigol de Juntos Somos Río Negro. Los autores de la iniciativa se pronunciaron en aquel momento que este reconocimiento surge por su entrega como instructor y docente, por su trayectoria, desempeño, vocación pública y por el afecto que ha despertado en la comunidad, dejando un legado invalorable a la cultura y al deporte provincial. Dijeron que Bully no solo fue quien delimitó las zonas balnearias en la costa del mar, sino que también zonificó la albería y la costanera de Viedma, creando luego la primera escuela de guardavidas con el mismo plan de estudios que la Cruz Roja de Argentina. Asimismo dictó cursos de salvamento y primeros auxilios y trabajos para las ciudades de Viedma, San Antonio Oeste, Guardia Mitre, entre otras, incluso brindó capacitaciones para la Universidad de Comao. Lamentable pérdida en Viedma, el reconocido vecino Bully Pérez falleció en las últimas horas.